hola amigos de video sb bienvenidos nuevamente aquí a su canal este día les traemos algo nuevo algo bueno algo realmente extraordinario para la ciudad de san miguel pues antes aquí en la zona de los leones el redondel de los leones pero que su nombre real es el redondel o rotonda monseñor óscar arnulfo romero se hacía un gran tráfico pero por parte del ministerio de obras públicas se ha inaugurado oficialmente ya el carril bueno uno de los carriles verdad que va a descongestionar prácticamente esta zona miren qué hermoso se ve así ha quedado así luce así se ve señores muy bien por aquellas este para aquellas personas que estuvieron gestionando este proyecto hola amigos de video sb bienvenidos nuevamente a su canal este día estamos aquí frente al todito san miguel frente al redondel de los leones y aquí es donde se está realizando la obra la nueva calle que va a venir a ayudar a descongestionar el tráfico vehicular que aquí de la zona de el todito y así es como luce así es como va quedando esta calle así es como va avanzando la obra ya se habilitó uno de los carriles y así es como se ve aquí ya están haciendo las cunetas para y ya van a empezar a pavimentar el otro carril que pasa a la par del todito muy bien verdad por esta nueva obra así de hermoso ha quedado este lugar y aún están trabajando ahí vemos trabajadores que todavía están ahí aún a esta hora de la tarde ya son más de las cinco de la tarde ya son aproximadamente las cinco y media y aún aquí hay trabajadoras verdad del mob del ministerio de obras públicas pero es algo bueno que va a venir a ayudar a la población de san miguel así es que gracias por ver este vídeo amigos sólo quería informarles esto de este buen proyecto que se ha venido para la ciudad de san miguel muchas bendiciones a todos nos vemos un próximo vídeo un próximo vídeo